Una película que sirve como inspiración para ir a practicar un deporte. Cuando toma la decisión, va y le dicen que no están acostumbrados a trabajar ni practicar con mujeres. De hecho, ni siquiera hay un vestuario para ellas. Situaciones difíciles antes de que lleguen los títulos y el reconocimiento. Y además ser la figura de un programa impulsado en su momento por la presidencia. Éxitos y fracasos. Una gran estudiante que llegó a ser abanderada. Todo eso marca un poco la vida de Krishnamus. Y precisamente con ella vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dove. No, 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 no. No, 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 no. Are you scared of me? No. That's funny. You look scared. Morgas! Don't you know the life I'm fighting for in the mind of you? Inside. You know yourself? I do. And that's all you need. Don't you know the life I'm fighting for in the mind of you? You know the life I'm fighting for in the mind of you? ¿En serio? No. ¿No la viste más después? Ahora hay imagen. No. No la encuentro en ninguna plataforma. Voy a ver si igual no la he buscado últimamente. Que ahora hay mucha variedad de plataformas. Sí. A ver si ahora la encuentro. Bueno, golpe de mujer la película, ¿no? Mirá qué interesante eso de que la viste solo esa vez y te marcó. Totalmente. Que como decían en la introducción, es la película que a vos te inspira a ir a practicar boxeo. Yo hice artes marciales desde muy chiquita. En los cinco años empecé con karate, taekwondo, full contact. Y había dejado de practicar deportes de combate. Y nada. Y un día quería como retomar, pero no sabía qué hacer. Y probé como diferentes tipos de deportes. Y nada. Me enganchaba a seguir. Iba a dos, tres clases y dejaba todo. Y bueno, un día haciendo zapping enganché esa película. Y me llamó mucho la atención. Justamente una mujer haciendo boxeo no era tan común tampoco en ese momento. Y la historia de cómo la chica empieza como a escondidas de su papá y qué sé yo. Y vi cómo le iba cambiando el físico cuando entrenaba. Y dije, voy a probar a ver qué onda esto. Mirá vos. Y parte de lo que pasó en esa película te pasó a vos después en la vida. Porque yo mencionaba recién que cuando vos vas, tomás la decisión de decir, bueno, voy a practicar boxeo, te encontraste como con distintos obstáculos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar que no había gimnasio. Intenté, llamé a cuatro o cinco. Y a ninguno aceptaban mujeres. ¿Y te decían eso concretamente? Sí, sí. ¿Mujeres no? Puntualmente, sí. ¿Mujeres no? Cuando preguntaba horarios y días, qué sé yo, me decían, pero es para ti, por teléfono. Sí. Ah, no, no, pero acá es solo para hombres. Ah, está, ok. No estamos hablando hace mucho tampoco, ¿no? ¿Hace cuántos años estamos hablando? 2003, 2004 fue esto. Exacto. Sí, no, no, no hace tanto. Y no había, increíble, ¿no? Por lo menos en Montevideo no había boxeo para mujeres en ese momento. No había ningún gimnasio que aceptara mujeres. Y no había realmente ninguno porque, o sea, como te digo, busqué en todos los que había, que tampoco eran tantos los gimnasios de boxeo en Montevideo en ese momento. Y, bueno, nada, y todos me decían que no hasta que fui, aún no solo fui personalmente, que fue los ñatos en la aduana, la Asociación de Boxeadores de Uruguay. Y, bueno, el entrenador, llegué, consulté todo y me dijo todo ok, que no había vestuario, porque no había otras chicas, que no había vestuario para mí, pero que si un día necesitaba bañarme en el gimnasio, que arrancaba la puerta yo por dentro y que avisaba que estaba ocupado y podía utilizar el vestuario sin problemas, cuánto salía la cuota y demás. Y, bueno, me fui súper contenta y el otro día volví con la mochila y la plata de la matrícula y la plata de la cuota para empezar a entrenar. Porque, aparte, tenía a mi abuela paterna, que fue quien me crió súper copada con la idea de que se era boxeo, entonces ella me pagaba la matrícula y la cuota. Y cuando volví el otro día, se me empezó a reír a la cara y me dijo, no, te lo dije porque nunca pensé que ibas a volver. O sea, que te dijo que sí pensando que vos al otro día no ibas a volver. Pensando que era, nada, como un joven que estaba preguntando. Y cuando te vio quedó sorprendida. Claro, me dice, no, estás loca, te dije que ni siquiera había vestuario para ti. Y yo, sí, pero también me dijiste que podíamos hacer, no, no, pero pensé que no ibas a volver. Ya han venido otras mujeres a preguntar y les digo lo mismo, pero nadie vuelve, o sea, nadie quiere hacer boxeo, es de hombres esto, me dice. Y, bueno, ahí no sé cómo se me ocurrió decirle que, por favor, que aunque sea me dejara entrenar ese día, que había ido desde La Teja hasta ahí, porque era el único realmente que había ido personalmente. Yo vivo en La Teja, vivía en ese momento y vivo hoy en día en La Teja. Y, bueno, y las casualidades de la vida que me han pasado a lo largo de mi vida, muchas veces estas casualidades que son cosas como muy raras, que es creer o reventar, ¿viste?, como dicen. Cuando le digo que era de La Teja, me dice que le había trabajado muchos años ahí en La Teja y que conocía a mi abuela paterna. O sea, me dice, yo trabajé muchos años en la fábrica del VAO, que es ahí en La Teja, no sé qué. ¿Conocés a Amanda? Cuando le dije por dónde yo vivía, me dice, ¿conocés a Amanda? Amandita, me dice. Y era justo mi abuela paterna, que era la que estaba como loca con que yo hiciera boxeo. Era la que te impulsaba a que vos hicieras boxeo. Que si era que conocía a mi mamá, por ejemplo, estaba todo mal, porque mi madre y mi padre no querían que yo hiciera boxeo. Entonces, sí, bueno, la llamó por teléfono y hablaron, y mi abuela la convenció de que me dejara entrenar. Y así fue que empecé. Y a la semana él ya estaba entusiasmado conmigo, porque, claro, al haber hecho yo artes marciales, ya sabía pararme, sabía lanzar los golpes, sobre todo los golpes de puño lo hacía con mucha técnica, y se copó, y bueno, y al poquito tiempo ya me estaba haciendo hacer sparring. Y fue, claro, fue todo un proceso, porque no solo para vos, empezar a practicar el boxeo, para el gimnasio también, porque era empezar a guantear con una mujer, seguramente tener en cuenta esas situaciones. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Cómo fue ese proceso? Obviamente mis compañeros eran todos hombres, y a la hora de empezar a guantear, bueno, agarró a los más experimentados, y les dijo que, bueno, quería que yo hiciera guante, que hiciera sparring, pero que me cuidaran. Y bueno, cuando empezamos, obviamente, yo quería hacer las cosas bien, quería que me vieran bien, entonces yo no cuidaba a mis compañeros, y yo cuando podía les pegaba. Y los compañeros sabían que yo lo estaba pegando, me querían pegar también como para frenarme, y ahí fue que se fue dando como natural lo de pelear en serio, digamos, por decirlo de alguna manera. Y nada, y también probar esa parte de que el boxeo, obviamente, te puede gustar y hacer la técnica perfecta, pero si después no estás capacitado o predispuesto a soportar un golpe, ya está, hasta ahí llegaste. Y como vio que aparte también tenía eso adentro, como esa garra o ese corazón de que no me molestaba, que me pegaran en la cara y demás, nada, se fue dando todo súper natural, y para mis compañeros fui un compañero más, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo fue subir al rim por primera vez a pelear? Muchos nervios, muchísimos nervios, mucha ansiedad. Creo que nunca había sentido tantos nervios en mi vida, porque esto me daba ansiedad y nervios también las primeras veces que subía a hacer sparring con compañeros, pero no dejaba de ser eso, un entrenamiento más. Pero claro, a la hora de pelear ya era una competencia, ya era en un estadio, ya iba a haber más público, y nada, recuerdo que estaba súper, súper nerviosa, que sonó la campana del primer asalto y pasó todo, fue como, ya pasó, pero toda la previa, una ansiedad horrible. Tus abuelos son muy importantes en tu vida, ¿verdad? Sí, como decía, mis abuelos paternos sobre todo fueron quienes me criaron, cuando mis papás se separan, yo decido con esa edad, 5 o 6 años, quedarme a vivir con ellos, y nada, fueron como mis padres, mis papás siempre presentes igual, pero nada, yo vivía y convivía y me criaron ellos. Aprendiste a leer y escribir a los cuatro, fuiste abanderada, la bandera uruguaya en la escuela, gran estudiante, pero no estuviste en el acto de que tenías que llevar la bandera, que estabas en un torneo. Sí, bueno, pasó eso, lo de leer y escribir era porque desde los dos años, en verdad no tenía los dos años cumplidos cuando me empezaron a llevar al jardín de infantes, y era un jardín súper integral que teníamos desde inglés, canto, baile, y millones de cosas, y bueno, y sí, nos enseñaban a sumar, a los números, a sumar, a restar, y a leer y a escribir. Obviamente muy básico, pero sí, empecé primera escuela ya sabiendo todo eso, que está buenísimo aclararlo porque no es que yo era súper dotada, sino que era justo un jardín que enseñaban muchísimas cosas y estaba genial. Y bueno, y sí, lo que decías, me pasó en sexto de escuela, yo era banderada, era escolta de la uruguaya, y cuando había que entregar la bandera y demás y todo el acto coincidía con una competencia de taekwondo en Brasil. Entonces mi abuela, que era una cra, fue a pedirle a la directora si había chance de cambiar la fecha del acto de fin de año, obviamente no había chance de eso, entonces me dieron a elegir qué hacer, seguir al acto y entregar la bandera, y bueno, y todo lo que conlleva el acto de fin de año de sexto de escuela, de parte de una escuela de la TIEJA, a la escuela ANCAP, escuela pública, con quienes hice, con mis compañeros de primera, de escuela hasta sexto juntos, o sea, muy unidos, todo muy lindo, otra hubiera competir y bueno, nada, yo opté por irme a Brasil a competir y me perdí el acto de fin de año. Sos una gran estudiante, seguís estudiando, de hecho, estás estudiando periodismo, ahora vamos a ir a eso, pasaste por medicina, un montón de situaciones que te tocó el estudio y es interesante, el liceo, el ciclo básico, pero tuviste una experiencia en el liceo militar. Así es. ¿Cómo fue eso? Una locura. En verdad fue un poco una idea de mis padres, yo terminé, como te decía, hice escuela público y liceo público, hice hasta tercero de liceo en el liceo de la TEJA, el liceo número 22, y bueno, terminó ahí tercero de liceo y era un liceo como súper chiquitito, tenían como muy controlado, si vos faltabas un día, llamaban enseguida a tu casa a ver qué había pasado y demás. Cuarto, quinto y sexto ya pasás a liceos más grandes y en mi casa me tocaría BAUSA o YIVO, donde uno, bueno, ya tenía como otra independencia y era todo muy diferente. A mis padres les gustaba la idea esta de seguir como mandándome a un lugar donde podía estar un poco más controlada y más contenida y obviamente la economía no daba para pagar un liceo privado, entonces dijeron, bueno, lo mejor que hay en el punto de educación y para que sea todo medio similar es liceo militar y es público, solo que había que hacer unas pruebas de ingreso y tener determinadas notas que obviamente yo daba con el promedio para entrar y me lo plantearon y me pareció que estaba buenísima la idea sin tener noción ni idea de qué trataba el liceo militar, o sea, no tenía ni idea, solo dije, sí me gusta, era como un reto o como algo así y tal, me anoté y quedé y entré, hice las pruebas y pasé, aparte sobre todo eso, hacer como pruebas físicas de correr, de nadar, de saltos, de resistencia, y a mí me encantaba, era como un juego y toda la vida haciendo deporte, obviamente, me fue súper bien y entré y cuando entré la primera semana ya me di cuenta que no era para mí y no sabía cómo decirlo en casa porque justamente siempre he tenido muy buenas calificaciones, siempre me ha ido bien y mis padres, aparte, habían comprado todo el uniforme más todos los materiales, que el uniforme es muy caro porque tenés que tener de todo, de invierno y de verano y es el de Fagina, que es el que es para estar adentro de invierno y de verano, el de licencia, que es el de salir todos los días, de invierno y de verano, el de gala, este lo brindan ellos, el de gimnasia, de invierno y de verano, o sea, era mucha plata, era como en ese momento 10.000 pesos, que era mucho más de lo que es ahora 10.000 pesos y para, nada, mi papá policía y mi mamá empleada en una empresa de limpieza, o sea, nada, era mucho y yo no me animaba a decirles que a la semana yo no quería ir más después de que ellos habían gastado todo eso y bueno, me lo guardé para mí y traté de sobrevivir todo ese año sufriendo horrible pensando en tu familia, aguantaste ese año pensando en tus padres sí, sí, y a no perder el año escolar tampoco porque si no perdía, ya no tenía tiempo de anotarme en otro liceo iba a perder todo y fue el año que peor pasé, yo venía pasando con promedio entre 10 y 12 todos los años y pasé con 7 al quinto de liceo y fue un año que pasé enferma casi todo el año o sea, somaticé todo por no hablar y por no decir lo incómodo y lo mal que estaba pero me pasaban cosas que, o sea, hacía fiebre hacía fiebre por una semana entera 40 de fiebre, fiebre alta no tenía nada me vino una infección en los riñones pero fue como de la nada sin tener ninguna otra infección previa me surgió una herida en el riñón me vino gastroenterocolitis como tres veces en el año estaba con vómitos y malestar constante no era un montón de cosas hasta que me llevaron a una psicóloga porque obviamente no era normal estaba pasando muchas cosas y la psicóloga me dijo que lo que tenía era como agresividad interna y demás y ella fue la que me recomendó hacer deportes de combate que fue justo el año que yo no estaba haciendo porque el liceo militar me llevaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde entonces no hacía nada extra solo iba al liceo aparte del deporte que hacía allí adentro pero... y nada, fue un poco ahí donde también empecé a buscar la beta de qué hacer y fue qué di con esta película claro, y ahí se da todo una vez más viste todas las coincidencias como que todo llegó se está todo unido, claro en esa historia en tu historia de vida ni que hablar recién mencionabas 2003 2002-2003 empezás como a entrenar a practicar 2008 llega a tu primer título primer título internacional y uno mira tu historia deportiva y es un ascenso muy rápido y muy interesante fíjate que de 2003 a entrenar a 2008 el primer título después pasás a ser figura del programa Knockout a las drogas un programa que lanza presidencia bajo la administración del doctor Tabaré Vázquez y tenés un reconocimiento público muy lindo un país que te apoya que está contigo ¿cómo fue eso? porque fue todo muy rápido decir bueno ahora soy una deportista profesional represento a mi país tengo a la gente que me apoya y todavía vengo con títulos ¿cómo fue asumir todo eso? fue como decís fue súper rápido que en verdad normal en el tema de justamente lo que hablábamos al principio no había mujeres en el mundo prácticamente practicando boxeo éramos muy poquitas entonces vos entrabas a ver mi categoría y de repente en el mundo éramos 20 ranqueadas o no llegábamos a 20 entonces claro las chances de pelear por un título mundial era mucho más sencillo y bueno se me da esta oportunidad de pelear en 2008 por el título mundial juvenil y nada fue toda una locura fue toda una locura porque pasé tal cual de la noche a la mañana de que no me conociera casi nadie o solo la gente que frecuentaba ir al palacio de Piñarola a ver boxeo porque mis peleas no llegaban a ser televisadas porque era de las primeras de la noche a que me conociera todo un país así como y que el país estábamos pendientes de las peleas de Kris Namuz tremendo estábamos todos como muy ahí atentos a lo que pasaba contigo tremendo obviamente fue hermoso sigue siendo hermoso porque obviamente hasta el día de hoy mucha gente me conoce y me saluda y demás como que estoy súper agradecida al deporte porque siempre digo como lo más lindo que me dio el deporte es eso el reconocimiento y el cariño de la gente pero en ese momento fue todo muy loco fue como que no no terminaba de caerme en la ficha y a la vez lo viví como súper natural no sé cómo explicarlo no fue como que onda no sé fue como pasó esto y tenía que ser así se dio así lo disfrutaba y lo viví naturalmente y como todo pasa en el deporte y los deportistas se convive con el éxito y con el fracaso con las victorias y con las derrotas no siempre se puede ganar eso está clarísimo las derrotas aparecen en tu caso también hay derrotas y cómo fue también convivir con eso porque era aprender a convivir con decir bueno hoy no gané es derrota y hay que seguir entrenando y eso te pasa hasta el día de hoy porque es parte de la carrera total cómo haces con eso cómo lo llevas y la primera sin duda fue la más dura y la más difícil de afrontar por eso también no por la falta de experiencia por no saber lo que era ese sabor amargo después de una pelea porque venís acostumbrada a que te vaya bien y encima eso a la repercusión a que la gente te apoya a que la gente te quiera a que el estadio se llene por vos eso es algo increíble que hoy en día lo veo y veo que es como súper difícil lograr que un deportista en el boxeo tome como esa notoriedad viendo tantos boxeadores buenos digo wow yo llené el palacio de Peñarol lo llené más de una oportunidad es algo increíble imagínate que te esté pasando todo eso y sea todo pum para arriba y de la noche a la mañana perdés es como que nada no estás preparado para eso por más que uno siempre diga ah no si yo peleo y yo sé que puede pasar pero hasta que no te pasa en verdad no estás preparado y estás pensando de que nunca te va a pasar y encima pierdo y pierdo con el estadio lleno que ha venido a verme a mí ganar por un título del mundo y por no cago en el primer round o sea ni siquiera fue una derrota por puntos o un no cago en un ramo avanzado fue como de entrada y nada me pegó súper súper fuerte recuerdo que bajé y estaba como con mucha angustia con mucha bronca que quería dejar el boxeo y que esto no era para mí que quien me mandaba y viste como súper enojada conmigo misma y viene el médico el camarín a revisarme y viste que te hacen con la linternita en los ojos y bueno y me hace así pues ya había tenido perdida de conocimiento o sea fue un no cago duro de verdad incluso Osvaldo Príncipe que es el que estaba esa noche en el palacio viendo el comentarista argentino el comentarista argentino me dijo nunca vi en un boxeo femenino hasta ese momento nunca había visto en un boxeo femenino un no cago tan duro y de verdad fue fuerte y bueno nada y cuando el médico me revisa y me dice eso me dice hay que hacer una tomografía urgente se me lo es la sangre viste que de dura y lo primero que pensé fue pero si sale algo mal no puedo boxear más y yo sí hacía dos segundos estaba diciendo que quería dejar que el boxeo no era lo mío y tipo el primer pensamiento fue preocuparme por no poder volver a boxear o sea la revancha ya estaba y las ganas de seguir adelante estaban ahí presentes total es como que realmente me cayó la ficha cuando me dijeron algo importante de verdad fue tipo dejate caprichitos y estar boludeando con que querés dejar cuando en verdad no si te pones a pensar las cosas importantes no querés dejar y tal y me llevó ponerle que una semana paré paré una semana y algo y como que lo pensé bien y bueno y nada retomé y volví a pelear y eso y aprendí que hay que cumplir con eso y la pelea la miré mil veces que no había nada para analizar porque no había llegado a hacer nada subí fría subí desconcentrada me sorprendió con el primer golpe que me pegó o sea mil cosas que las fui analizando y viendo y tratando de de mejorar y tal y volví a subir al ring y después obviamente se fueron presentando más derrotas que en mi carrera tengo 25 victorias y 8 derrotas hoy en día vinieron más victorias y vinieron más victorias exacto o sea a partir de esa derrota también te sirvió a vos para crecer como deportista para mejorar un montón de aspectos que de hecho hoy sos mucho mejor boxeadora que en ese momento totalmente y reconocer eso que por ahí yo fui cambiando al mundo después dos veces más después de eso y siempre hay lo mismo es como que hay momentos en que uno es el mejor del mundo realmente y momentos en que no y a veces no quiere decir que después que pasa un momento que no que no venga después un momento en el que sí porque son etapas y son momentos y son situaciones que nada pasa con todos los boxeadores a nivel mundial son campeones del mundo pierden el título lo vuelven a recuperar lo vuelven a perder y bueno nada y son noches son días y son preparaciones y estados de cada uno que lo tiene que ir manejando y siempre tratando de analizar y de mejorar claro estados decís vos y ahí es un tema clave el componente psicológico en cualquier deportista es muy importante en todos los deportes en todos en los individuales mucho más quizás ¿cómo convivís con eso? ¿es un elemento que tenés en cuenta? ¿lo trabajás? por mucho tiempo no no lo trabajaba y ahora ya hace unos años que sí como decís es fundamental es muy importante en todos los deportistas que muchas veces se deja de lado y es tan fundamental como el entrenamiento físico nada pesa y pesa mucho la cabeza sobre todo en los deportes individuales es todo bueno los tenistas los boxeadores vos estás solo ahí contigo mismo y con tu rival y en tu cabeza estás vos nomás todo el tiempo y es importante trabajar siempre y cómo manejar las frustraciones los buenos momentos si sos público también cómo manejar eso cómo llevarlo las críticas los elogios nada es bastante complejo y nada creo que se le da poca poca importancia a esa parte que tiene que estar como más presente peleaste hace poquito en Canadá ¿no? hace menos de un mes una derrota parte de eso que decías de convivir con la victoria y con la derrota ¿te pegó especial esa derrota? ¿llegaste a pensar decir bueno capaz que es la última pelea ¿se te cruzó eso por la cabeza? sí pero no por por el mismo motivo que me pasó la primera vez que perdí con Ocau no fue ni enojada ni triste ni frustrada fue como bueno y capaz que ya está capaz que no hay que no hay que seguir más por acá y dejar de insistir y y sí lo pensé lo llegué a hablar con mi pareja yo bajo del ring lo primero que hago es llamar a mi familia porque nada porque es un deporte riesgoso porque han habido un montón de fatalidades y cosas horribles que pasan a veces después de las peleas y más si perdés por knockout me gusta llevarles la tranquilidad cuando estás tan lejos aparte de que se queden tranquilos aparte sabía que la estaban viendo de que yo estaba bien y bueno y lo primero que hice fue llamar a Mariano a mi novio y le dije mira estoy bien estoy bárbara solo que me parece que ya está ¿tenías esa sensación? esa sensación de que ya terminó pero cero es más estaba contenta lejos de estar contenta pero estaba bien incluso él hizo un par de bromas yo me reí bueno me bañé qué sé yo me fui al casino donde estaban las peleas porque quedaban dos peleas más por ver me senté a ver boxeo y le empecé a mandar mensajes y le dije capaz que pruebo bajar de categoría mejor y mi novio se ríe hasta ahora y me dice increíble el poder de cicatrización que tenés pero es como nada voy pensando y soy muy de ir diciendo lo que voy pensando y tal en ese momento cuando bajé como te digo no estaba no era ni enojada ni nada ni frustrada era como anda capaz que ya está y después me puse como a analizarlo más y fue o tal capaz que probar en otra categoría a ver sé que alejarme de un gimnasio no me va a pasar nunca ni aunque tenga 60 años porque cuando uno tiene una pasión por algo nunca lo deja claro pero el hecho de competir sí sé que hay que saber cuándo parar pero nada yo la verdad las últimas 3-4 peleas que hice regalo categoría como loco kilos que es súper importante en el boxeo y yo decía antes como que en el boxeo femenino eso no importaba porque las mujeres por ahí no tenían tanta pegada pero hoy en día todo avanza y la tecnología avanza y los entrenamientos avanzan y las mujeres sí tienen pegada y sí es importante el tema del kilaje entonces claro yo no pudiera pelear con mujeres que pesan 6-7 kilos más que yo a la hora de la pelea porque pasa lo que pasa se sientan las manos y hoy que estás pensando hoy ya lo definiste estás en ese proceso de pensar qué haces estoy todavía en el proceso sí en verdad me pasa que tengo ganas de hacer las cosas con ganas y no me gusta hacer como las cosas a medias nunca siempre soy como que si me vuelco a algo me vuelco como de lleno bueno como esto que hablamos ahora estoy comentando para ESPN bueno me puse a estudiar para eso porque no me gusta hacerlo como a medias y lo mismo con el boxeo si voy a empezar a entrenar de vuelta y quiero pelear quiero hacerlo de verdad en serio no quiero como estar ahí ver qué pasa entonces nada estoy como analizándolo pero sí el lunes ya voy a ir al gimnasio a hablar con mi entrenador y creo que ya empiezo a moverme de nuevo para ver si septiembre noviembre octubre por ahí puedo pelear otra vez bien lo que quizás mucha gente no sabe que la vida de una boxeadora un boxeador es sacrificada desde su entrenamiento que es muy exigente y ni te digo los días que está cerca de las peleas tenés que entrenar a full hay mucho para hablar de eso y estás en una nueva etapa que es lindísima al menos yo te he visto y la verdad que es muy disfrutable para aquellos que lo estamos mirando pero creo que vos también lo estás disfrutando te propongo una pequeña pausa y charlamos de eso ¿te parece? me encanta en un minutito ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad seguimos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Chris Namu sobre su presente sobre su vida también hoy estábamos hablando de que estás comentando colega te tengo que decir ahora porque estás comentando las peleas en ESPN en la cadena deportiva ya hace un tiempo lo estás disfrutando se te nota que estás muy contenta y descubriste quizás una faceta que tenías ahí en la comunicación porque lo hablábamos antes de salir al aire pasa con muchos deportistas que conocen mucho el deporte eso es una parte pero la otra es poder comentarlo expresarlo y comunicarlo bien en tu caso se está dando imagino que lo estás disfrutando también ¿no? totalmente estoy como muy copada me pasaba de que yo siempre veía cuando miro boxeo y me encantaba comentar incluso mi novio siempre se ríe porque a veces yo hago un comentario y el comentarista de la tele lo dice casi enseguida y se reía me decía ¿sabés de esto? y claro que soy de esto no me queda chance tengo que saber o saber y nada pero nunca ni siquiera pensé porque bueno nada acá en Uruguay no hay medios que transmitan boxeo ni nada por el estilo entonces era como algo nada ni siquiera soñarlo cuando llegué a esta propuesta de ESPN fue como wow voy a creerlo me puse re contenta y si aparte de aceptar lo primero que hice fue averiguar para justamente esto que vos decís yo puedo saber mucho de boxeo pero está bueno que que la gente yo poder transmitirle a la gente poder realmente comunicarle a la gente lo que lo que les quiero lo que les quiero contar sobre lo que está pasando y nada para eso aprecio más herramientas entonces bueno me puse a estudiar en en IPEP periodismo deportivo para poder mejorar y nada sobre todo eso porque soy como súper respetuosa también de todas las profesiones y creo que está bueno saber de deporte que me hayan contratado por eso pero si le puedo sumar esto de aprender un poco más de comunicación y demás me parece que que es como lo ideal ya que mencionabas de canales que transmiten peleas acá el canal en el 29 va a transmitir la del Peti America Vidal Junior que va a retener va a defender su título latino así que va a hacer una linda transmisión acá en nuestro canal lo conocés al Peti aparte de muchos años ¿no? de chico desde chiquito un gran boxeador uruguayo ¿no? sí, tremendo tremendo futuro le está yendo muy bien yo entrené entrené con su hermano con Richard Vidal familia de boxeadores además sí, total fuimos compañeros mucho tiempo y bueno y a Milcar lo conozco de que tiene 5 o 6 años y desde ahí él ya andaba ya andaba haciendo sparring y tirando manos desde muy chiquito hacía exhibiciones había cualquier evento de boxeo y lo ponían a leer a hacer exhibición con algún compañero de él de su misma edad y era como wow que bien es chiquitín tan chiquitito como te digo 6, 7, 8 añitos y haciendo boxeo y ya era muy bueno y bueno después cuando pegó el estirón porque le decían el Peti porque era un niño muy chiquitito que estaba haciendo boxeo pero era porque era chiquitito de edad también cuando pegó el estirón ahora es el hombre que es ahora que es enorme tremenda talla para su categoría y tremendo boxeador estás de vacaciones me decías recién después de haber peleado estás como descansando ¿qué significa estar de vacaciones para una boxeadora? en verdad esta vez es la primera vez que paré paré del todo porque siempre me pasa que las vacaciones incluso después de la pelea al segundo o tercer día que estoy descansando ya salgo a trotar o veo ir a un gimnasio levantar alguna pesa y ya ponerme a hacer algo pero ahora no ahora desde la pelea que no pisé un gimnasio sí fui al gimnasio porque tengo un compañero que pelea ahora en la noche Eduardo Estela y también Coqui otro compañero que también pelea José Acevedo y nada los he ido a ver y a ver cómo están y demás pero no a entrenar no he querido saber de nada con el tema del entrenamiento así que nada ahora el lunes y ya empiezo de vuelta bueno y cómo es un entrenamiento por ejemplo cuando estás cerca de pelear para que la gente tenga claro qué es lo que haces para poder llegar en forma mira los entrenamientos son dos veces por día todos los días de lunes a viernes y los sábados hacemos un entrenamiento solo hay veces que hay que implementar un tercer entrenamiento cuando sobre todo cuando hay un tema del peso viste que los jugadores primero tenemos el tema del pesaje y luego la pelea que hay que llegar con el peso justo exacto a mí me pasa que como te decía mis últimas cuatro peleas yo fui regalando kilos entonces hace mucho que no tengo como esa sobre exigencia respecto al peso nada no tengo que hacer la dieta no tengo que hacer el tipo de entrenamiento no tengo que abrigarme no tengo que deshidratarme y todas esas cosas que sí se hacen y sí pasa la mayoría de los boxeadores entonces nada es doble horario entro a la mañana la parte física y a la tarde la parte técnica la parte puntual de boxeo hago el físico con un profe que nada hacemos circuitos y trabajamos todo el tema de la fuerza la velocidad la resistencia y demás y a la tarde voy al Palacio Peñarol que es donde está mi técnico Ramón Barrero que es donde hago toda la parte bien específica de boxeo ya se llaman opleas sparring bolsa y demás y nada eso me lleva doble horario y en el medio sí o sí hay que descansar y hay que descansar bien a la noche porque nada son obviamente entrenamientos exigentes y cuando se llega el sábado del último entrenamiento ya hasta que te arrastras de ese cansancio acumulado toda la semana ¿y qué pasa con la alimentación Cris? ¿podés comer cualquier cosa? ¿cómo es ese tema? Mirá está el tema de que como te decía los boxeadores que tienen que dar el peso se tienen que cuidar muchísimo más que yo por ejemplo que no tengo que dar el peso porque estoy peleando en categorías que son superiores a mi peso corporal normal pero sí o sí hay que comer bien siempre porque nada lo que vos comes es como después vas a rendir no puedo alimentarme mal o comer comida chatarra por decirlo de alguna manera porque obviamente me va a bajar el rendimiento físico no me va a ayudar a que genere masa muscular va a ayudar a que genere grasa y demás y sumado a eso yo soy celíaca entonces también en mi dieta tengo que eliminar el gluten y bueno nada requiere también todo un cuidado me ha pasado en todas mis primeras peleas de que sí tenía que dar el peso y ahí sí era era un tremendo sacrificio las comidas eran el almuerzo eran brotes de soja con clara de huevo la merienda era una galleta de arroz de las chiquitas con un café negro con un edulcorante corto después una manzana después un vasito de yogur y a dormir eso todo un día eso por ejemplo para poder llegar con el peso exacto y deshidratarse abrigarse mucho para transpirar mucho y después no tomar agua entonces me acuerdo de estar enjuagándome la boca y escupir porque claro te seca toda la boca y no podés ni hablar y así los dos últimos días son locuras pero lo hacen casi todos los peleadores yo como te decía lo hice también y nada es todo para ver el peso super sacrificado todo para poder llegar a ese día de la pelea que además está el desgaste de la pelea en sí exacto bueno pero igual después del pesaje podés rehidratarte comer y demás sí debés el día después también es todo un tema el día después de una pelea independientemente si ganan o perdés sí sí total total bueno me ha pasado en peleas que por ahí he ganado pero nada el otro día estoy con la cara desfigurada o no o está bárbara la cara pero me huele todito el cuerpo y sobre todo también la tensión muscular ¿no? viste lo típico cuando uno está muy tensionado y relaja el dolor muscular que se siente en espalda hombros brazos piernas todo es insoportable sos consciente que tu caso también despertó el interés de otras mujeres que se animaron al boxeo lo tenés claro eso ¿no? sí sí total ¿qué te genera eso? nada está buenísimo me pone súper contenta por eso porque no había gimnasios que aceptaran mujeres y cuando yo empecé bueno empezaron a dejar que las mujeres practicaran el boxeo pero sobre todo cuando me empecé a ir bien y empecé a tomar notoriedad al revés eran como era como que ah mirá que bueno voy a hacerlo entonces como que empecé a ser como el espejo o nada o como a quién seguir o a quién imitar y estuvo buenísimo por momentos había gimnasios que tenían más mujeres entrenando porque claro la figura del boxeo en el país en determinado periodo fui yo que era mujer no era un hombre entonces nada los gimnasios de boxeo por lo general a veces tenían más mujeres que hombres entrenando y tuvieron que ajustarse total es cierto eso que vos decís porque la figura del boxeo uruguayo fuiste vos en su momento entonces claro muchos se inclinaban a los gimnasios y veían que bueno pará si es Cris claro nosotros tenemos que hacer algo ahí hubo un cambio un cambio cultural también ¿no? de aceptar y decir bueno también se puede total se empezaron mucho también a nivel mundial ¿no? se empezaron a ver que en la Argentina estaba la tigresa Marcela Cuña en Estados Unidos estaba Christy Martin como que bueno nada eso se empezó como a abrir a nivel mundial y bueno y acá fuimos como adaptándonos hay algunos prejuicios en torno al boxeo ¿no? mucha gente puede pensar es un deporte violento se lastiman o algo ¿qué pensás al respecto de eso? creo que la palabra violencia siempre digo lo mismo como conlleva algo con un sentimiento ¿no? como que yo soy violenta si te pego a vos con bronca y con odio porque me molestaste o lo que sea acá como no hay ese sentimiento negativo de por medio si es un deporte agresivo como lo es cualquier deporte que se compite hay agresividad obviamente pero no violencia creo que la palabra violencia es como muy fuerte y nada y a la hora de pelear es mente fría hay mucho entrenamiento detrás hay mucho trabajo hay mucho análisis entonces creo que sí que es un deporte agresivo como lo son todos los que se compiten pero no violento capaz que puede haber gente que nos está mirando y dice me gustaría practicar boxeo pero capaz que tiene alguna duda ¿qué les decís vos a esas personas? que prueben todo hay que probar no hay que quedarse con las dudas de nada y sobre todo porque podés hacerlo también como muy de a poquito y podés ir a plantear qué es lo que querés hay mucha gente que va a entrenar que se le llama como boxeo recreativo que no tiene por qué subir un rino a pelear ahora si tenés ganas de ir y por ahí no tenés más tenés que ir y plantearlo al entrenador y el entrenador va a saber en qué momento con quién alguien que te cuide que por ahí no te lastime que se yo para que vas agarrando confianza pero está buenísimo probar e intentarlo es un deporte obviamente yo voy a hablar como hablar las madres de sus hijos o así porque estoy enamorada y es la pasión que tengo para este deporte pero es un deporte súper noble es una terapia y nada es hermoso practicarlo ¿qué beneficios tiene practicar boxeo? un montón en el tema de como te decías como una terapia también descargas mucha energía mucha adrenalina se dice que hay como un estudio hecho que los chicos por ahí con algunas carencias o con determinadas dificultades o con agresividad justamente lo pueden canalizar ahí en el deporte lo canalizan ahí y cambian totalmente aparte de que obviamente transmite muchos valores como muchísimos deportes de compañerismo es como súper loco por ejemplo se ve en las peleas de boxeo de dos hombres o dos mujeres que están peleándose a querer noquear a su rival a querer ganar y termina la pelea y se dan un abrazo que no lo podés entender es como si recién se estaban matando a palos hablando claro y pronto que es ese abrazo y es como eso esa fraternidad ese compañerismo nada que está buenísimo y eso transmite como un montón de valores y bueno ni que hablar a nivel salud no es un deporte súper completo que a veces uno piensa boxeo y piensa hacer los brazos pero no trabajás todo el cuerpo mucho las piernas mucho la zona abdominal todo la parte psicológica trabajás mucho la mandíbula el cuello todo trabajás todo el cuerpo es súper completo Cris te agradezco mucho tu visita de tu tiempo y tu visita aquí al lado te deseo mucha suerte un placer muchísimas gracias y la verdad pasé muy lindo quiero agradecer a Juli la hija de Mariano que me acompaña hoy y me está esperando te está haciendo el aguante detrás de cámara una cra una cra Juli gracias por venir un placer nosotros nos vamos ya se ve la lea en minutos volvemos en vivo el lunes a las 20 horas que pasen bien chao chau